Con Javier Cárdenas Porque estabais con un escándalo Allí cantando y haciendo tal Pero bueno, eso no es la parte, digamos, más incómoda Y es que, bueno, el comportamiento que tuviste Yo creo que fue un poco de chavales De botellón, ¿no? Es decir, no lo sé Vale Es que no... Dime una respuesta Es decir, lo mismo que tú tenías En la otra noche En estos días has estado muy animada Y estabas cantando y tal, pues ahora dame también tu versión También, ¿no es simplemente llamarte y que te quedes ahí Sin decirme nada? No sé, es que también era la primera vez Que salía con esas personas Unos macarras todos Unos macarras todos de mucho cuidado Pero macarras, es decir, descontrolados Golpes, risas Descoloques No, no, de verdad que no fue nuestra intención Además que estuvimos cantando Y paramos de cantar pronto O sea, eran las diez y pico así Cuando paramos de cantar Y luego por la noche Yo que saco los perros y que me di una vuelta por allí Pues bueno, se veían cosas Allí había una pareja Que yo no sé quiénes eran No sé quiénes fueron Es que estaba una pareja Unos amigos tuyos Estaban haciendo el acto sexual Afuera de la casa rural Sí Es que claro Y yo pues tiran para allá Y entonces se acercó el perro Y tu amiga se dio así la vuelta Y no sé qué tenía metido en la boca Y me dijo Perdón un momento Que no quise yo meterme Tampoco ahí Que ellos no dijeron Estaban riendo Si tal Habían bebido un poco Y ya está Pero tenía un trozo de Como de carne No sé Algo metido en la boca Sí Es que tu amiga Cogió Y bueno Los pillamos ya En lo que es En penetración pura y dura Que yo no pude decir nada Ahí porque digo Si les corto algo Lo mismo les pega un viaje al corazón O lo que sea Porque cuando se está haciendo el acto Hay momentos que no puedes Tampoco interrumpir Porque es como los perros Que se quedan así pegados Y les puedes hacer daño Y la tía Unos gritos de ¡Ah! ¡Ah! Y yo digo ¡Jolime! No, no Pero si oían todo Lo que es en todo el bosque De hecho te voy a decir una cosa Fíjate como sería Que nosotros tenemos una lechuza Lo que es a lo que tienen en la casa En el árbol que hay al lado Y estaba la lechuza Con unos ojos ¡Jolime! Que parecían Te lo juro Igual que los Igual que los focos estos Que hay de las patrulleras Para Y estaba La lechuza Que la llamamos Josrica Que es una lechuza Que la tenemos hace un montón Y es la primera vez Que veo yo a esa lechuza Sacarse un cigarro Y fumárselo ¡Jolime! Yo te voy a pasar de todas maneras Con mi mujer Para que te disculpes con ella ¿Vale? Vale, vale Yo te paso con mi mujer Un momentito Y te disculpas con ella Y tal Y la próxima vez Tráete tú uno también Para disfrutar No, hombre, no Esas cosas yo no las hago Haces bien Dí que sí Hay que ir virgen Vale Te paso Te paso con mi señora Te paso con mi señora No pasa nada Te paso Vale Esther Estoy diana Es una broma de cadena diana Oye, tía Es una p*** ¿Cómo se dice esto? Esther ¿Quién es? Esther, bonita Soy Isidro Montalvo Del programa 3BT de cadena diana Que te estamos gastando Una broma de parte De tus amigas De tus amigas Diana Y las otras Oye, pero eso no lo has escuchado Pues nada, bonita Que te estamos gastando Una broma de parte De tus compañeras Y tus amigas Que lo pasaron estupendamente En la casa rural Creo que estuvieron Hasta las tantas Dándole que te pego Y que nada, cariño Que simplemente es una broma De parte de tus amigas ¿Ok? Vale, pues nada Gracias Venga, Esther, bonita Un besote grande Vale, un besote Y no vayas sola A una casa rural Que es muy aburrido Un besote a las dos Vale Adiós, Diana, bonita Un besote Chao 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 En cadena vial Atrévete Con Javier Cárdenas En cadena vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Buenos días Le llamo de la compañía De teléfonos He hablado con la señora Doña María del Pilar Y nos ha dado su teléfono Para hablar con usted Sí, sí, dígame Usted es el señor Don José Antonio Y usted hace dos años Dejó un contrato Que tenía con nosotros Referente a lo que es La televisión Que va dentro De lo que es El formato Que tenemos nosotros De campaña Sí Bueno, es que le cuento Es que han hecho un control Porque ha habido una avería Por la zona Y se han estado chequeando Los controles integrales Que hay dentro De lo que es El sistema que tenemos Nosotros Para detectar las señales Y en este caso El medidor nuestro Nos da que en su domicilio Si usted está viendo Este canal todavía Gratuitamente Cuando hace dos años Usted se dio de baja Exactamente Sí, hago eso Más o menos Pues vamos a tener Que pasar una factura ¿De cuánto? De momento no la tengo Ahora mismo Ahora pasar un momentito Al control de datos Donde le dirán Más o menos Qué porcentaje tiene usted Pero esto tenía que haberlo Avisado usted Al control nuestro Bueno, si yo me doy de baja Y usted sigue Emitiendo con ese canal ¿Yo qué quiere que le diga? No sé Tampoco voy a ser tan fosa De decir que me lo quiten todo ¿No? Yo entiendo Que si ha quitado el descodificador No sé ¿Por qué? ¿A qué canal se refiere? ¿Perdón? ¿A qué canal se refiere? A los canales Que ofrecemos nosotros Dentro de lo que es La oferta que nosotros Mandamos para la gente Que es de la compañía Ya, pero otra vez también Nos dimos de baja Y seguían viendo No todos los canales Pero algunos Algunos se veían Sí, algunos se veían Pero porque era gratuitamente Que nosotros lo estábamos ofreciendo Pero usted cuando se dio de baja Usted tenía que haber dicho Automáticamente Que se le retire Completamente Lo que es el control de señal Porque usted tiene aquí Ahora mismo una señal Donde usted está contando Digamos, usted tiene aquí Abierto ahora mismo Como si estuviera usted abonado Pues oye Si yo me doy de baja Yo entiendo que eso Ya es cosa que usted Es lo que quieran dejar O llevarse canales O dejar canales Ya es que no Ahí yo no llegué a ese punto De saber lo que tiene que decir Ni hacer ni eso La verdad no Vale, yo le cuento Gracias Me acaban de traer La factura de usted Tiene una factura De 465 euros Pues me parece exagerado Me parece No Me parece La verdad Ya, pero es que Esto lo tenía que haber Solucionado usted En su momento Ya, pero que le estoy diciendo Que no hay Si yo mire de baja Y usted eso Pues yo entiendo Que yo que sé Yo que sé Es que no sé Lo que quiere que le diga Pero vamos a Perdóneme Perdóneme Señor José Antonio Si yo lo que le intento Explicar es lo siguiente Si usted se da de baja De un canal Y usted sigue viendo El canal Hay algo que usted Está callándose Que perfectamente Tiene que haber llamado A la central nuestra Seguimos la mañana así Dando vuelta No, no, no Disculpenme Que yo no estoy dando vuelta Simplemente le digo Que se le va a hacer Un cobro de 465,72 Y que si tiene usted Algún tipo de reclamación Que la haga usted en consumo Es simplemente comunicarle esto Porque encima de que se le informa Se pone usted Digamos un poco violento ¿Alguna cosa parece el caballero? No, no Simplemente decirle Que es usted Un pirata ¿Qué le hace gracia? Nada Las sonadas que me está diciendo Venga, hasta luego Agur, agur Hasta luego Oiga No se le ocurra Colgar el teléfono Porque ahora mismito Como se le ocurra Colgar el teléfono Voy a cortar la línea De su casa Y me parece que es cuando Va a tener usted Un problema ya conmigo Pirata Que es usted un pirata Listo Le voy a pasar un momentito Con la persona Que le hizo la instalación Espera un momentito Le paso Que te estamos gastando Una broma Con todo el toquecito Simpático Que me ha dicho tu hija Métele caña Pero caña a caña Que parece ser que Parece ser que te da lo mismo Que te subes a la azotea Y trucas los cables Bueno Antonio Un abrazo muy grande A ese mundo del camión Venga Antonio Venga a ver ese canal pirata Cada mañana Atrévete En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Oye Que me ha llamado Carmen Que no habéis llevado las cortinas Al piso Pero ¿A dónde llama? Que no habéis llevado las cortinas Pero que se ha equivocado Que no me he equivocado Si está hablando con Lorenzo Pero que aquí no es Marisa Que no es aquí Marisa Que no es aquí Marisa Marisa Pero que no es ¿Cómo que no eres Marisa? No que no soy Pero hombre No me digas a mí que no eres Marisa No Pero escucha un momentito Que han dejado las cortinas Sin poner Pero oiga Aquí no es en cama Marisa Escúchame Marisa Pero que no soy Marisa Que te conozco Bueno Pues nada Eso digo yo Que es que te hace mentira Que andes como los niños jugando Pero oiga Que aquí no es De verdad Marisa Pero bueno Pero eso digo yo Pero oiga Que se equivoca usted Marisa Que te conozco Que te gusta cambiar la voz Bueno y bueno y bueno Escucha Que me ha llamado Lorenzo Esta mañana Primera hora Que dice que hasta que no se pongan las cortinas No pueden llevar los clientes Porque no van a vender el piso Pero oiga Que se ha equivocado usted Llame usted al número bien Pero si es que tenías que haber ido tú Esta mañana A poner las cortinas Marisa Pero que yo no soy Marisa Marisa Que no soy Marisa Uy 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 Pero bueno Pero bueno Encima haces uy 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 Pero que no soy oiga Pero como no vas a ser Marisa Si sabes perfectamente Que hemos estado hablando toda la mañana Amos Amos Pero se ha equivocado usted de número Pero escúchate otra cosa Que me ha llamado Nicolás esta mañana Amos tú te crees que Pero es que Es que parece mentira Que te quieras escaquear de esto Marisa Pero bueno Pero si es que Usted se ha equivocado Que aquí no es Oiga Marisa Que se ha equivocado usted De número De verdad Pero escucha Que me ha llamado Si Fredo esta mañana Que dice que estabas esta mañana Que no querías Nada más que irte al gimnasio Amos Amos tú te crees que Pero eso digo yo Amos 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 y Amos Pero oiga Mire Dime Dime Marisa Razón a usted Dime Marisa Mire Usted se ha equivocado Yo no soy Marisa Yo vivo aquí en el parque Ya 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 Y yo no soy Marisa Oye otra cosa ¿Te has enterado de Miguel El cartero Que dice que se estaba Besando con Con la de la mercería Se está usted equivocando Mire de verdad Y escucha un momentito Sabes tú perfectamente Marisa Y no me lo quieres contar Vamos Oye Marisa No me digas que tú no sabías Lo de la mercería Lo de Juani Porque tú eres la primera Que me lo dijiste Pero si es que está usted hablando Que yo no sé nada De verdad Pero Marisa ¿Tú sabías lo de Juan Y lo de la mercería? Pero que yo no sé nada Bueno pues que sepas Que con el de correos El chico este De las patillas grandes Estaba besándose el otro día En la esquina Cuando la llevó un paquete Vamos Dices que lo que me está El hombre diciendo Y tú te crees que es normal Esa muchacha Que tenía el novio este Que se vino Que pena Pero oiga de verdad Marisa Que lo sabes todo Uy 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 Marisa 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 Pero que yo no soy Pero que tú eres Marisa Pero que no señor Que si eres Marisa Bueno pues vale Si te estoy viendo ahora mismo Por la pantalla del teléfono Y eres Marisa Vamos ¿Tú te crees que...? Oye ¿Qué tienes de comer? Pero bueno si es que yo no soy Oiga Que ya está ¿Pero que qué tienes de comida? Que si eso voy Que yo no tengo nada de comida Que me digas que tienes de comer Que si eso me acerco en un momento Vaya acercase usted Ande quiera ¿Tienes gachas? No tengo nada Ni cocido ni nada Que no tengo nada Porque no soy Marisa Oye Marisa Que te recojo a las cuatro Que tengo que ir contigo A donde Carlos Uy madre de... Cada mañana En Cabe Nadial